Bien, bienvenidas pequeñas a una clase más de religión. Estamos con estas páginas, vamos a cerrar la unidad número uno y vamos a movilizar todo lo que hemos aprendido. Entonces, como primera actividad tenemos, ves esta imagen, ¿sí? Entonces, aquí se dice que estamos viendo a un joven que está ayudando a salir del agua a otras personas. ¿Sí? Entonces, imagínate qué es lo que está pasando y qué quiero que tomes en cuenta. Muy bien, lo siguiente. No vas a tomar en cuenta ninguno de estos cuestionamientos. No, solo el 7, donde dice que el joven está ayudando a salir a las personas del agua. 8, 9, 10 y 11, no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Porque como no estamos en el colegio, no podemos hacer las dinámicas que el libro nos pide. Entonces, solo toma en cuenta lo que ves en la imagen y piensa qué es lo que pudo haber sucedido. Entonces, en tu cuaderno me vas a escribir en relación a la esencia de la unidad en donde Dios nos crea a las personas por amor y para amar. ¿Crees que ahí esas personas estén demostrando su amor? Luego, las personas somos felices cuando nos sentimos amados y cuando podemos amar. Entonces, ahí, ¿quién se siente amado? ¿Quién ama por las acciones que están haciendo? Ahora, somos infelices cuando nos rechazan y no podemos amar, ¿verdad? Pero, bueno, en esa imagen creo que esto no se da. El plan de Dios es el bien para las personas. Cuando las personas hacemos el bien, cuando amamos a los demás, podemos llegar a ser felices. Pero, si vivimos pensando solo en nosotros mismos, dejamos de amar y no podemos ser felices. Y, pues, por consiguiente, la gente que está a tu alrededor tampoco es feliz. Entonces, vas a pensar en lo esencial de esta unidad y tú me vas a escribir aquí, bueno, en tu cuaderno, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esta persona está ayudando? ¿Qué es lo que está dando? Las otras personas, ¿qué es lo que están recibiendo? ¿Sí? En tu cuaderno vas a poner la fecha, tu nombre y vas a poner la actividad. Muevo mi pensamiento. Y empiezas a escribirme algo sobre lo que pasa aquí en relación a la esencia de la unidad, ¿sí? Te repito, no vas a contestar 8, 9, 10 y 11, no. No vas a hacer nada aquí. Es en tu cuaderno. Muy bien. Ahora vámonos a la siguiente página. Aquí dice, el mandamiento de Jesús de amarnos todos como él nos ha amado, podemos ponerlo en práctica en cada momento, si damos lo mejor de nosotros por el otro. Con frecuencia no se requieren grandes actos para cambiar un mal día que puede estar viviendo nuestros familiares, amigos, compañeros. El secreto está en vivir para amar y servir bajo la premisa de dar. Quiere esto decir, hija, que si tú estás con la conciencia de que todos tus actos que hagas los vas a hacer de la mejor manera y siempre para que el otro se sienta feliz y siempre vas a dar lo mejor de ti en cada cosa que hagas. Eso es lo que Dios nos ha puesto como mandamiento. Amarnos todos. Porque si amamos, bueno, yo voy a hacer algo que mi mamá me pide de la mejor forma porque ella va a resultar feliz con eso. Así como papá y mamá hacen todo de la mejor forma para salir a trabajar y tener tus alimentos, mamá tener tus cosas limpias, no te faltan zapatos y así. Entonces, pues eso es el mandamiento de Jesús de amarnos todos. Entonces, la actividad es, y por ti haré, como no estamos en el colegio, no podemos hacer la actividad. Ya me salí aquí de la página, pero ahorita me regreso. Aquí mira, no podemos hacer estas actividades que nos piden porque esto es para hacerla en el grupo. No lo vamos a hacer. Tú lo vas a hacer en relación con tu familia. Si tu familia se compone de papá, mamá, tú y tu hermano o hermana, o si vive ahí abuelita, un tío, un primo o así, pues lo van a hacer entre ustedes. Entonces, tú le vas a dar una hoja a cada uno de tu familiar y le vas a pedir que escriba ahí en qué es lo que le hace sentir mal, no sentirse feliz. ¿Qué es eso? Aquí lo que te piden es que tú pongas cuando te sientes más presionada. Y regularmente cuando tenemos esa situación es porque algo nos está afectando, ¿verdad? Por ejemplo, a ustedes ahorita en sus actividades que tienen que hacer, en una ocasión me dijeron que era como que muchas cosas las que tenían que hacer. O ahorita te sientes presionada porque no es lo mismo estar en clases y que directamente nos preguntemos, yo les responda y así, y te surgen muchas dudas, bueno, te sientes presionada de esa manera. Pero mamá a lo mejor estará presionada porque nunca acaba con el quehacer, porque ya levantó aquí y tú ya ensuciaste. O tu hermano está o hermana está presionada porque no le entiende a matemáticas, pero tú sí le entiendes. Entonces, vas a pedirle a cada miembro de tu familia que escriba en un papelito qué es en lo que se sienten mal, en qué se sienten, por qué situación se sienten presionados o se sienten tristes. Entonces, ya una vez que tengas esos papelitos hechos, los vas a doblar y los vas a revolver y luego cada uno de tu familia va a tomar uno y va a ver que le tocó a otro miembro de la familia, nada más avisa que si le tocó el mismo de él, no puede ser que lo intercambie. Y eso, eso que puso, vamos a suponer que a ti te tocó el de tu papá y que tu papá pues se siente mal porque cuando llega a casa quiere descansar un rato del trabajo y quiere ver tele y pues tú y tu mamá están dueñas de la tele, ¿no? Tal vez te ponga esa situación. Entonces, ¿qué vas a hacer por tu papá? Decirle, no te preocupes, papá, en cuanto tú llegues tú eres dueño de la tele. Algo así parecido, ¿ok? Cada miembro de la familia va a tener que ver qué puede hacer por el otro miembro para que se sientan felices, para que cumplamos el mandamiento de Dios que es amarnos todos como él nos ama. Eso es lo que vas a hacer aquí. Entonces, ¿qué vas a escribir? Aquí en tu cuaderno vas a poner el título, yo por ti haré y vas a poner lo que el otro miembro de tu familia, pues si te toca mamá vas a poner, bueno, mi mamá se siente afligida, ¿por qué? Y me pones la situación y me vas a poner, ¿tú qué vas a hacer por ella? Esto no nada más es para que lo escriban, es para que lo hagan. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, yo por mi hermana que se siente triste cuando yo no le presto cosas, pues, ¿qué vas a hacer por ella? Pues, préstártelas, ¿verdad? Y eso es lo que vas a escribir. Entonces, en esta, en esta parte, eso es lo que vas a hacer, ¿sí? Y lo vas a escribir en tu cuaderno, pero solo vas a escribir la parte que te toca a ti. Ya la parte que le toca a cada uno de tus familiares, pues, ya lo comentarán entre ustedes y ya, este, llegarán a acuerdos para ver que ojalá y sí cada uno de ustedes, de su familia, haga lo que al otro le haría sentir mejor, ¿sí? Dice, si nos amamos como Jesús nos enseñó, el amor de Dios se multiplica y puede transformar el día, la semana, el mes, el año y la vida de nuestro prójimo. Entonces, por ahí, por ejemplo, si a ti te agobia las materias, las actividades que te dejamos y, pues, mamá trabaja y, pues, también llega tarde, pues, eso le puedes exponer a tu mamá y que ojalá y en un ratito que llegue te dedique un tiempo para ver, mamá, es que no le entendí, a ver si me ayudas. Eso es como que lo que pretendemos que pase con esta actividad. Bueno, esperemos que se pueda lograr. Muy bien, vamos a la siguiente página. En esta página nos habla acerca de lo que dice Juan Pablo, no, perdón, ese es el Papa Francisco, es que me quedé con eso de que en la otra, en el otro grupo hablaban de Juan Pablo II. Bien, dice nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como tú quieres lo mejor para ti, eso mismo es lo que deberías querer para el otro, ¿verdad? Entonces, dice su Santidad Francisco, a través de las redes sociales nos dice que el amor a Dios y el amor al prójimo sean las piedras angulares de nuestra vida. El amor es siempre dedicación a los demás porque el amor se ve en las obras, no en las palabras. Entonces, fíjate aquí, bien importante lo que te voy a decir y ojalá y lo apliques. Dice, son el amar a Dios y el amar al prójimo son las piezas angulares. Es decir, son las cosas que a ti te van a mover para hacer mejor cada día. Mira, tus padres te tienen en esta escuela porque consideran que es buena y porque te van a enseñar, ¿bien? Entonces, eso que hacen, el pagar un dinero que no deberían de pagar porque bien te pudieran tener en la escuela pública, bueno, les hace que sean unos papás súper formidables porque eso quiere decir que quieren lo mejor para ti. Tú tal vez no lo veas ahorita porque van a decir, hoy me tienen en esa escuela que me piden tantas cosas. Pero al futuro, hija, eso es lo que te va a hacer que a ti la vida se te vuelva un poco más fácil. Bien, entonces, ellos, ellos para ti quieren lo mejor y te dan esto, ¿verdad? Y entonces, a algunas de ustedes, pues, ¿qué les puedo decir? Nos dejamos llevar por la pereza, por el fastidio, por el enojo y no hacemos las cosas como deberíamos de hacerlas, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, no estamos, no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo no hago las cosas que tengo que hacer, me siento bien porque no me voy a sentir agobiada, voy a estar tranquila. Pero, ¿y la otra persona que se está esforzando por pagarte una educación no merece lo mismo sentirse bien cuando vea las listas de calificaciones, hija? Eso, eso es en lo que quiero que pienses, que reflexiones. Dice aquí la actividad 18, ¿por qué se considera que amar al prójimo como a uno mismo es uno de los mandamientos más importantes? Pues, te vuelvo a decir, porque así como te amas tú y no te quieres esforzar, porque sabes que te va a costar trabajo, ¿por qué tus padres se tendrán que esforzar por darte lo mejor? Entonces, ahí no está siendo recíproco el asunto. Me dan y yo doy. Nada más aquí es dar y no regresas. Entonces, por eso es importante que consideres que amarse a uno mismo es igual que amar al prójimo. Bien, te queda este salmo, este pequeño rezo que ojalá y te ayude para comprender lo que pasa con nosotros que debemos de amarnos. Así como yo me amo mucho y quiero ser feliz, pues también quiero que la otra persona lo sea. Entonces, bueno, esto nada más es para que recapacites. Aquí no tienes que hacer ninguna actividad. Y en la siguiente, en la siguiente página, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice, explica cómo se refleja el plan de Dios en estas escenas. Entonces, ahí ves, escribe un ejemplo de situación que manifiesta el beneficio de hacer y recibir el bien. Aquí dice, en cuanto tú lo da, te lo dan y tú lo regresas. Vas a responder estas preguntas. Aquí sí lo vas a hacer aquí en tu libro de texto. Vas a contestar esto aquí también en el libro, página 19, si se contesta aquí. Y vas a hacer la actividad interactiva. Mira, aquí das doble clic y te va a mandar a la actividad interactiva. Espero que sí se vea. Entonces, ya una vez que la haces, tú me la tienes que mandar a esta imagen, donde salen tus respuestas que tuviste. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la unidad uno. Y bueno, espero que reflexiones y que este plan que Dios quiere para ti, que está aquí, lo esencial de la unidad, lo llevemos a la práctica, amando, haciendo el bien, la bondad nos da felicidad y esta relación, el bien y el amor está relacionado con la felicidad. ¿Cómo vamos a ser felices? ¿Cómo nos vamos a sentir felices cuando tú y cada una de nosotras hagamos lo que tengamos que hacer de la mejor manera? Nos vemos en la próxima, chicas.